El primero es el procedimiento especial sancionador 01 de este año, en el que se denuncia violencia política contra la mujer en razón de género por una publicación en un sitio web de corte informativo denominado El Clarinete. En la nota periodística se hacen manifestaciones que a consideración de la denunciante violentan su condición de mujer. Tras el análisis se arriba a la conclusión que si bien existe una libertad de expresión y periodística que ampara ampliamente la labor de los medios de comunicación, lo cierto es que también están obligados a guardar sus opiniones de posibles transgresiones a los derechos de las personas, máxima cuando se trata de temas que pueden constituir violencia política en contra de la mujer. Así, tras el análisis del caudal probatorio y los elementos que configuran violencia política en contra de la mujer en razón de género, en el proyecto se propone declarar existente la infracción denunciada por considerar que efectivamente la publicación violenta a la víctima. Yo sí quisiera tomar la palabra para referirme al procedimiento especial sancionador 1 del 2022 que propone mi ponencia con el objeto de abundar en ciertas cuestiones que a mi consideración tienen que quedar claras para que las partes interesadas y la ciudadanía conozcan sus alcances. En este asunto, como se dijo bien en la cuenta, declaramos existente la violencia política contra la mujer en razón de género derivado de una nota de opinión periodística donde se encasilla a la víctima como hija de, y que además al atribuirle estos lazos consanguíneos se le otorgará una posible candidatura porque en palabras del autor la nota dice que ha sido impuesta en demérito de sus propias capacidades. Entonces, el mensaje de la nota denunciada tiene como finalidad vincular a la víctima como hija de una persona de género masculino, lo que denota una influencia o un cierto sometimiento que en palabras propias del medio de comunicación se supeditará al auténtico dueño de un partido político en Aguascalientes, sin referir mensaje alguno que haga alusión a su trayectoria política o a sus capacidades personales. Entonces, ha sido criterio de sala superior y de protocolos internacionales que al catalogar a una víctima como hija de, implica inmiscuirse en la vida privada de ella. Por eso, nos encontramos frente a un supuesto diverso en donde si no se mencionara su rol personal familiar, quizás estaríamos hablando de un caso distinto que estaría en un debate político. Sin embargo, esto encuadra en un estereotipo de hija de y lo señala como una imposición. Además, el actor en su defensa habla de una serie de notas donde se ha hablado de nepotismo acerca del personaje al que le atribuyen la conducción de este partido. Y esto, en lugar de ser como una situación tomada en cuenta para justificar la nota, en convicción de este tribunal creemos que recalca que es una relación de parentesco la que provocaría una posible candidatura impuesta y demerita completamente sus capacidades. Y esto es también importante tomar en cuenta que estamos en un proceso electoral en cuya etapa que estamos ahorita, pues estamos en procesos internos de selección de candidatos. Quisiera también referirme a otro asunto que pudiera llegar a confundirse y quiero clarificar un asunto anterior que tuvimos donde nos fue revocada una sanción a medios de comunicación. En ese caso, fue una materia distinta porque esos medios de comunicación lo que hicieron fue repetir una conferencia de prensa, por lo tanto no se les podía atribuir como una opinión. Y en ese sentido, también la Suprema Corte ya ha sido clara en cuanto a que los medios de comunicación deben distinguir lo que es una opinión a lo que es una información. Entonces, se concluye todo lo anterior porque de las constancias que obran en el expediente, el representante legal del medio de comunicación asumió, sin negar, la autoría de la nota periodística situada en su página web, que está además en un sitio que se llama clarinetazos, donde se expresan efectivamente opiniones. En consecuencia, primero, en la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-PES-001-22-2022 se resuelve. Primero, se acredita la violencia política en contra de la mujer por razón de género cometida por el medio de comunicación, el clarinete. Segundo, se impone al clarinete una multa consistente en 50 veces el valor de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,811 pesos, además de las medidas de reparación integral previstas en esta sentencia. Tercero, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados.